Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Benito Abad, San Francisco de Asís, San Pío de Petrachina, San Oscar Arnulfo Romero, rueguen por nosotros. Iniciamos el Santo Rosario diciendo todos juntos, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y emisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino, con un signo de salvación y de esperanza. A ti nos encomendamos, oh Madre Santísima, salud de los enfermos. Dios, intercede por cada uno de ellos, tú, que te encuentras al pie de la cruz, y fuiste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Oh Madre Santísima, oh Madre Santísima, la salvación y la entrega total de tu Hijo amado, para salvarnos del pecado. Él bien sabía lo que sus hijos necesitaban, y estamos seguros de lo que lo concederás, para que, así como en Cana de Galilea, vuelvan la alegría y la fiesta después de esa prueba. Madre Santísima, Madre de bondad, ayúdanos, Madre Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre, y a hacer lo que Jesús nos dirá. El que tome su cruz, de cada día, se niega a sí mismo, heredará la vida eterna, oh Madre de bondad. Nuestro Señor Jesucristo siempre nos dice, que ha tomado nuestros sufrimientos, sobre Él, y se cargó, de cada uno, de nuestros dolores, para que, guiados a través de la cruz, busquemos la alegría de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Contemplamos los misterios, gozosos del Santo Rosario, elevando a nuestro Padre Dios y María Santísima, todos nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas, todo aquello que no nos ha permitido vivir en tranquilidad, pidiendo al Señor, por la salud de todos nuestros hermanos. Y acción de gracias a Dios y a María Santísima, por haber recuperado la salud, el Padre, José Andrés Díaz. Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe, y mi lengua en proclamarte, Madre mía de Guadalupe. Primer misterio gozoso del Santo Rosario, contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. Oh María Santísima, que por tu intercesión, que el Espíritu Santo, nos enseñe, el valor sagrado, de la vida humana, desde el instante, de su concepción. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por todos nosotros pecadores, Padre, amén. Gracias. 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 Santa María de Guadalupe ruega por nosotros. Santa María de Guadalupe ruega por nosotros. Que mi corazón en amarte eternamente se ocupe y mi lengua en proclamarte Madre mía de Guadalupe. Santa María de Guadalupe ruega por nosotros. Segundo misterio gozoso del Santo Rosario. Contemplamos. La visitación de Nuestra Señora María Santísima a su pariente Santa Isabel. Que por intercesión de María Santísima. Para que nos enseñe a acoger y acompañar a las mujeres embarazadas. Especialmente a las que atraviesan graves dificultades a causa del embarazo. O aquellas hermanas que están embarazadas y han sido infectadas de este virus. Que están debatiéndose entre la vida y la muerte. Y rogando al Señor para que el bebé nazca con bien. Nazca con buena salud. Por aquellas mujeres que están luchando entre la vida y la muerte a causa de este virus. Aún con su embarazo. Paz y fortaleza en estos momentos a cada una de ellas. También nos unimos por aquellas mujeres. Que han perdido a sus seres queridos. A su recién nacido. Por causa de este virus. A su bebé, a su niño, a su niña. Por causa de este virus o de otra enfermedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Amados hermanos, en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros debemos de tomar en consideración y en conciencia. A ayudar a nuestros semejantes. En todo momento, aun cuando podamos. Tanto en lo espiritual como en lo material. Si es espiritual, amados hermanos. Elevar este segundo misterio. Por todas las mujeres. Que en estos momentos están pasando graves problemas. En su embarazo. O a través. O por causa de este virus. Y económicamente. Llevarles víveres. Para poder sustentar su economía. En estos momentos. Que. Están pasando en una difícil situación. Ya sea. Salud física. O. Salud espiritual. Amén. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega madre por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega madre por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega madre por todos nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia al Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega, Madre, por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén por todos los que están en primera línea salvaguardando la vida. CC por Antarctica Films Argentina 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 el mundo a su recién nacido. Por esa madre, esa mamá, ese papá que han tomado la decisión de tomar, de coger en sus brazos a su bebé, a su niño. Por esos matrimonios que están dando gracias al Señor por el don maravilloso de la vida. Dios te salve María. Llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María. Llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre. Amén. 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 Más ocupados que se encuentren ustedes, denle tiempo a sus hijos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que bajo los ruegos e intercesión, bajo las súplicas de la Sagrada Familia de Nazaret, los esposos puedan crecer en santidad en el amor de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo y el amor maternal de nuestra Santísima Madre. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el texto bíblico de San Lucas, capítulo 2, versículo 22, María y José llevan a su hijo al templo para presentarlo al Señor. Por esas familias, esos esposos, que se han negado de llevar a sus hijos a la iglesia para enseñarle los valores cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por esos matrimonios que tienen ese amor tan grande a Dios y a Mamita María. Son matrimonios que junto con sus hijos están en oración, están rezando el rosario por cada uno de esos hogares que están en la perseverancia en busca de la santidad. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por esos niños, por esos niños, por esas niñas que van creciendo con una madurez espiritual. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos ellos y nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por esos matrimonios quienes han acogido la verdadera fe, han abrazado la fe y han permitido que María Santísima y nuestro Señor Jesucristo reinen en sus hogares Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, Rueda Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparando Gran Señora, no te olvides de nosotros, en aquella última hora, virgen Santísima, abogada nuestra Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia San José, San José, ruega por nosotros, San José, ruega por nosotros Quinto misterio gozoso del Santo Rosario, contemplamos El niño Jesús perdido y hallado al tercer día en el templo Oremos amados hermanos, por todos los niños, que han sido abandados, por todas esas familias, que están desintegradas, por esas familias que no comparten la misma fe, donde hay discordia, rivalidad Que por intercesión de María Santísima, para que todos los matrimonios, todos los hogares Puedan responder a su vocación Y también por aquellos matrimonios, que no pueden concebir hijos, por aquellos matrimonios, que están esperando ese milagro de concebir un hijo Permítales Madre Celestial, bajo tu, bajo tu intercesión Puedan concebirlo, por esos matrimonios, que tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 25 años, 30 años Y aún, no han podido concebir hijos, o no pueden adoptarlos Para que seas tu mamita María, que intercedas por ese matrimonio Que bajo la intercesión De la Sagrada Familia de Nazaret Cada uno de nosotros tengamos En nuestros corazones Esa llama encendida de fe Encontrar a Jesús En nuestra familia Encontrar a Jesús En nuestros hijos En nuestro esposo, en nuestra esposa Y también Irlo a buscar Al Sagrario Irlo a encontrar Al templo Donde se ha quedado Para demostrarnos Que somos hijos Y que Él tiene Toda la voluntad De Afianzar Su amor En nosotros Para que el matrimonio Día a día pueda buscar también Esa vocación santa Los padres de familia Puedan Tomar esa decisión De recibir a Jesús En sus hogares Y no oponerse a la fe No oponerse al amor De nuestro Señor Jesucristo Y al amor maternal De nuestra Santísima Madre Como familias Amados hermanos Guardar siempre El respeto A la familia Al hogar Que es también Casa de Dios A ese hogar Que es templo de Dios A ese hogar Que es Iglesia en misión Dentro de la familia Tomar el propósito De ayudar Mis seres queridos Con amor Sin esperar nada a cambio Porque es ahí Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega madre Por todos nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena aire de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparame Gran Señora, no te olvides de nosotros en aquella última hora, bienes Santísima, abogada nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu santa y divina misericordia, así sea. Ave María purísima, sin pecado conseguido. Ave María purísima, ofrecemos un Padre nuestro y tres Aves Marías, por las intenciones del Santo Padre Francisco. Ofrecemos también por las ánimas del purgatorio, por aquellas quienes lo tienen, rueguen por ellas, por todas las familias, por todas las intenciones personales y particulares de cada uno de nosotros. Acción de gracias a Dios y a María Santísima también, por haber salido con bien y haber vencido al COVID, el Padre José Andrés Díaz. Acción de gracias por su recuperación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, en tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, esposa del Espíritu Santo, en tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflames. Virgen concebida sin culpa original, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María Santísima, templo y sagrario del Espíritu Santo, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Virgen concebida sin culpa original, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega madre por todos nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ofrecemos una salve a nuestra Santísima Madre Virgen del Carmen, por las ánimas del purgatorio, por todas aquellas que no tienen quien rollen por ellos. Dios te salve Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti amamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Jesús, Pastor Eterno de las Almas, digna de mirar con ojo de misericordia a esta porción de tu greya amada. Señor, gemimos en la infandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo pedimos por la Inmaculada Siempre Virgen María, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón, así sea. Oración a San Miguel Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla de la vida, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio, reprímele Dios, pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la celestial milicia, lanza al infierno con tu divino poder a Satanás, y a todas las fuerzas oscuras que andan dispersas por el mundo, buscando la perdición de las almas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bendita sea tu pureza y eternamente lo seas, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa Virgen Sagrada María te ofrecemos en esta noche alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, ni de noche ni de día, por tu limpia, pura, Inmaculada Concepción. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros. San Benito Abadro, San Pío de Petrachina, San Francisco de Asís, San Óscar Arnulfo Romero, rueguen por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no partes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como una verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Amados hermanas en Cristo Jesús, gracias por acompañarnos a vivir juntos en el Santísimo Rosario. Recuerden siempre estar atentos para poderlo vivir, apartar unos 15 o 20 minutos de su tiempo para poder rezar juntos el Santo Rosario y encomendarnos en las manos a nuestra Santísima Madre, todo aquello que no nos permite vivir en paz, todo aquello que nos roba la felicidad y nos roba la tranquilidad de poder seguir a Cristo Jesús a través del llamado que nos hace día a día. Bendiciones, un abrazo de paz y bien a cada uno de ustedes.